¿Qué pasa con el turismo? Los comerciantes, salgan a responderle en las urnas. ¿Están de acuerdo o no? Con que se elimine los fines de semana largo. ¿Qué dijo? Él lo dijo, que va a eliminar, que va a rever y que va a reducir los fines de semana largo. Obviamente hay algunos que son inamovibles, son fechas patria, en fin. Daniel, no es que... Pero lo dijo él, es ver, yo tomo las palabras de ellos. Él no quería aerolíneas en manos del Estado. Si fuera por aerolíneas, no tendríamos la conectividad que tiene nuestro país. Daniel, yo creo que la verdad, no es que te quiero tirar un centro, pero si vos decís que en tu gobierno los lunes van a ser el nuevo domingo, van a ser sábado, domingo y lunes no se trabaja, creo que tenés muchas chances de ganar. El demonio, el otro, Andy, hay una política de fin de semana largo para promocionar una actividad económica, porque la gente, Andy, cambió la forma de vacacionar. Se va un mes de vacaciones. El mini turismo, es verdad. Hace mini vacaciones y elige distintos lugares de nuestro país. Y cuando llega un turista, se moviliza mucho la economía local. Eso hay que sostenerlo. Entonces, ahí tenés otra opción. Yo sostengo el desarrollo del turismo. Él lo cuestiona y quiere ir para atrás con el programa que tenemos de feriado de fin de semana largo. Bueno, es una opción. El Balotage es optar. Él está en contra, yo estoy a favor. Él está en contra del IPF, yo estoy a favor. Él está en contra de la banca pública, un banco de desarrollo, un banco central que esté al servicio de la producción y de trabajo. Yo no quiero más una economía especulativa. Quiero un paraíso productivo, no un paraíso financiero. Volvemos a querer sumergir a la Argentina, no porque esté malintencionado, lo quieran hacer a propósito, quieran embromar a la gente. Yo no digo eso. Obviamente, porque cada uno en su lugar piensa de qué manera le puede mejorar la vida a la gente. Él piensa que ese es el camino. Y yo creo que es el peor. El peor de todos es el camino y lo que están queriendo llevar adelante. Entonces, como no lo pudieron hacer de manera directa y en el Balotage, digan lo que digan, ergiversen el resultado, saquen las conclusiones que quieran sacar. Fue claro como yo desenmascaré las verdaderas intenciones de las decisiones en materia económica y social y laboral que quieren llevar adelante. Lo dijeron ellos, que el salario era un gasto, no era una inversión.